Hola a todas las representantes de Avon en Perú, yo soy Paola Turbay y estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes mi nueva fragancia Paola Turbay by Avon. Me encanta la idea de poder tenerlo allá en Perú porque le tengo muchísimo cariño a ese país, no solo porque mi mejor amiga vive allá y se casó con un peruano, sino porque tienen una cultura tan especial, una comida que podría ser de la mejor del mundo y unos lugares paradisiacos y he tenido la fortuna de visitarlos en varias ocasiones y la verdad es que ha sido muy especial, una experiencia muy especial. Voy a ir a verlas a ustedes para que nos acerquemos un poco más porque no sé si ustedes sepan quién soy, algunas de pronto me habrán visto en televisión, algunas ya saben algo de mí porque Avon les ha entregado información, pero lo importante es que nos volvamos amigas, que nos volvamos cercanas, que ustedes se sientan cómodas ofreciendo el perfume que van a ofrecer porque la idea fue producir algo que realmente les generara orgullo y se sintieran bien ofreciéndole a sus clientas. Como ustedes saben, pues ustedes son casi que las consejeras de sus clientas, ustedes son las que le dicen a ellas qué es lo que está de moda, qué es lo que funciona, qué es lo que seduce, qué es lo que las va a hacer sentir mejor y aquí ustedes tienen una herramienta muy fuerte para vender porque la verdad es que dentro de este envase lo que tenemos es eso, es un secreto de seducción, un secreto para que las mujeres se sientan más mujeres, se sientan más femeninas, se sientan mucho mejor con ellas mismas y puedan salir al mundo como lo hacemos las mujeres aguerridas, como lo hacemos las mujeres que combatimos la vida día a día, pero con feminismo, con elegancia, con amor y con pasión. Un beso para todos ustedes, espero vuelan muy pronto.